¿Sabías que? Sabías que Makima no es una buena waifu, y esto es debido a su comportamiento manipulador, ya que ella manipula a Denji para que haga lo que ella quiere, sin importarle como se sienta él, prácticamente manipula a un chico de 16 años, que no tuvo ningún tipo de afecto, y que tuvo una vida miserable, ya que el único afecto que tuvo Denji fue de Pochita, además, Makima no muestra ningún interés en los sentimientos de los demás, demostrándolo fría y desinteresada, esto hace que la relación entre los dos sea tóxica entre Makima y Denji, y Makima no se comporta como la típica waifu, eso lo puedes ver ya que su personalidad no encaja con el comportamiento. El concepto de una waifu ideal, a menos que te guste que te traten como a un perro, o que te manipulen, ya que es la única forma que tengas como una waifu a Makima, y por favor chicos, Makima no tiene un buen perro, como se muestra en los fanarts de Twitter, ya que en el material original, Makima solo tiene un perro normal, así que deja de pensar con la pija, dale like si te gustó el video, sígueme en mis redes sociales, y apóyame en Patreon.